y estamos en un vídeo en un blog que dice la playa bueno la playa quien dice parque bueno si ven mi cara bastante bastante quemada en serio bastante quemada y ya está quemada bueno y voy a mostrar aquí el de este bueno aquí es donde estoy ahorita bueno aquí no me voy a dormir aquí se va a dormir mi hermano y aquí estoy viendo la tele y nada voy a mostrar un poco a ver si esperadme y ahorita vuelvo el parque así que el parque así que adiós aquí es la mañana y muy pronto otra voy a cortar por qué estoy grabando así espérame hola qué hace ¡Gracias! ¡Gracias!